De nuevo, un accidente de tránsito se ha registrado en la troncal del Magdalena Medio a la altura de Campo 23 del Corregimiento del Centro. Hermes Corena, comerciante del sector Narda para Enlaces Noticias, lo ha sucedido. Dirección de Tránsito y Transporte a nivel nacional para que tome correctivos en estas acciones, porque hasta el momento no ha habido, gracias a Dios, pérdidas humanas, pero el día que hayan las pérdidas humanas, entonces sí le vamos a prestar atención a toda esta situación que se viene presentando aquí en la vereda Campo 23, exactamente en el puente de la Colorado. El llamado de los usuarios de esta vía a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y evitar así hechos que lamentar en este sector que se ha convertido en un auténtico peligro.